El concepto de Pop-Up Stream es tener productos que solo se encuentran en este sitio, no hay en otro hogar. Son productos muy exclusivos, peces únicas y que vienen de varias partes del mundo, como de esta bolsa, por ejemplo. Esta bolsa es de 18 clases de oro bañada por una diseñadora de Brasil. Una otra cosa también que tenemos son estas tazas, mira. Que son de Marocco. Son muy singulares. Como puedes ver, la tienda es muy pequeña porque es un trailer. Y uno de los problemas que tuvimos es que había mucha gente, por ejemplo, en Art Basel Week y no teníamos espacio para tanta gente. Tuvimos que hacer una cola aquí en la puerta para poder dejar uno por uno entrar. La idea de este hogar surgió por una arquitecta que se llama Luciana Bueno y que ella tiene un concepto de traer de sus viajes en el mundo varios talentos. Imagínate que Luciana estaba en la calle con una cliente de arquitectura y mira este trailer. Se quedó loca y decidió comprar el trailer de un señor. Negoció el precio con él y quedó con un trailer por dos años sin saber lo que quería hacer. Después, tuve la gran idea de surgir con esta tienda maravillosa y hacer todo este concepto de traer los designers del mundo todo. Y aquí está Miranda.